Cambia tu actitud, cambia tu vida, es el lema que han puesto estas camisetas diseñadas por Vanessa y que hoy es un día solidario, en mucho sentido, porque empezamos la mañana con una caminata solidaria y es a favor también de la polio, que está siempre, ya escuchamos siempre los rotarios, luchando por esta causa y hoy también en esta caminata que se han inscrito casi 100 personas o más de 100, pero por ahí van las inscripciones y bueno, pues vamos a hacer las entrevistas para que nos cuente un poquito de este evento, de esta iniciativa y ya mismo van a empezar, está yo todo el mundo inscrito, yo también con mi camiseta y a cada persona también le dan su agüita para que estemos hidratados, es muy importante además con este calor que está haciendo, porque ya que estamos en otoño pero que no se nota muy buena temperatura aquí en San Pedro Alcántara, donde luce el sol, una temperatura maravillosa y así que si caminamos, andamos, corremos, hacemos actividades, muy importante hidratarse así que todo el mundo con su agüita sana y saludable para vivir este día, esta mañana y luego de aquí nos vamos a ir al boulevard, donde también la asociación para la Arceime que también está realizando un evento muy bonito y que vamos a disfrutar todo de ello así que vamos a empezar con esta caminata ¡Gracias! 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 Bueno, ya todo el mundo preparado, inscribiéndose para esta caminata solidaria que es para la polio, para Aguantilapolio Bueno, Vanessa que es una artista, también ha diseñado las camisetas lo acabo de decir porque son preciosas Bueno, Vanessa, cuéntame cómo ha sido este niña Bueno, ya la llevamos haciendo tiempo normalmente el Día Internacional de la Polio es el 24 de octubre todos los clubes a nivel mundial de Rotary se unen para crear acciones realizan eventos, realizan proyectos para ir recandando fondos para la polio porque la polio, aunque llevamos más de 30 años en la lucha gestionando la vacunación en muchísimas zonas se sigue necesitando, casi se ha reedicado de muchas zonas pero aún hay que hacer un esfuerzo, hay que seguir luchando además hay un convenio de colaboración internacional donde por cada euro que consigue Rotary para la polio la Fundación Bill Gates pone dos más pero es que la vacunación ha sido de millones y millones y millones de niños cada vez, además hay que hacer un seguimiento y hay que hacer una repetición porque la polio hay que tenerlo en control por lo que ahí se han unido famosas campañas mundiales súper conocidas para la polio y hay que seguir normalmente como octubre es un mes lleno de cosas siempre la estamos dejando para el segundo fin de semana de noviembre ya dejarlo un poquito así tradicional y bueno, la inscripción es libre son 10 euros en el que incluimos la camiseta que hemos tenido sponsor desde aquí quiero agradecérselo evidentemente a Uniformes Luque a Cinco Elementos y a Aguja Solidaria que nos han sponsorizado las camisetas así que nos unimos manos solidarias para seguir siendo solidarios y como siempre tenemos aquí al Club Marbella Guadalmina y al Club también Rotario de Marbella ellos son maravillosos, además ellos son muy solidarios ellos también tienen una mentalidad muy medioambiental muy sostenible, tienen una campaña para el tema de la lucha contra la acumulación de plástico muy importante en la que también vamos a colaborar y muy contentos la verdad tenemos aquí también a Collecting Calling que es una asociación solidaria maravillosa también así que muy contentos Bueno, en la caminata, ¿cuánto va a durar? ¿Qué recorrido vaya a ser? Es un recorrido muy sencillo pero muy bonito salimos de aquí, nos dirigimos a Puerto Banús y volvemos nada, son unos 8 kilómetros más o menos que lo hacemos con tranquilidad bien, hay gente que le encanta andar, lo hace con otro ritmo y luego aquí a la vuelta tengo que decir también y agradecer a Frutas El Adio porque todos van a tener aquí sus bastantes piezas de fruta así que es una caminata tranquila, sencilla no perjudicamos tráfico, no es ruidosa pero sí es una campaña colaborativa y nada, muy contentos También que me haya acompañado la familia con sus mascotas incluidas por supuesto, niños, mascotas, de hecho hicimos bandanas también para las mascotas y muy bien, si es que es un camino que a lo mejor tú estarías un domingo con tu familia pues te unes a una causa Bueno, es que enhorabuena Vanessa porque mira que buen tiempo también, aunque hace falta que llueva pero hoy no, que es solidario y que recado al fondo ¿Cuántos participantes calcula ya que se han hecho? A mí me cuesta un 80 o así participantes también le quiero dar la gracia porque he visto que está Javier García que también él colabora con absolutamente todo porque aunque no hagamos ningún tema de tráfico también informamos por supuesto a la tenencia de alcaldía a la delegación de seguridad también les quiero agradecer, bueno, pues siempre su apoyo y su acompañamiento y ya te digo, es que se siguen sumando y bueno, pues es eso, entre 70 y 80 normalmente es la participación Muchas gracias, de verdad, felicidades por lo que hace que es muy bonito y tus camisetas que te han quedado, fenomenal, ¿eh? Os voy a dar una a vosotros también Gracias, gracias, gracias Bueno, Javier García, teniendo alcalde de San Pedro apoyando también la causa y con su camiseta ya puesta ya todo, fice y ayudando que ya te veo pegando las pegatinas y he hecho un brazo de más, ¿eh? Sí, sobre todo, pues lógicamente pues estando aquí de forma solidaria como he puesto de otra manera la tenencia de alcaldía de San Pedro de Alcántara al Ayuntamiento de Marbella en colaboración, pues, con los Rotary Rotary San Pedro de Alcántara Rotary Nueva Andalucía Rotary Marbella pues que realmente en este caso una marcha, una camineta solidaria hasta Puerto Banús pues para una enfermedad como los enfermos de polio y lógicamente una muestra de lo solidaria que es nuestra ciudad, en este caso San Pedro de Alcántara porque hay que recordar que después nos vamos hacia el boulevard porque tenemos también los cortes solidarios que organiza nuestro amigo peluquero Jorge Peña y que se hace en favor de los enfermos de Alzheimer de la asociación de Alzheimer entonces deciros que un día, un domingo de noviembre un día que parece que no es de noviembre que parece que estamos en primavera pues nos encontramos con dos actos solidarios muy importantes y donde se conjuga por un lado lo que sería la actividad solidaria y por otro lado también el hecho de acostumbrar a los que participan a contribuir económicamente pero también a participar activamente con actividades saludables que son buenas para nuestra propia salud Bueno, San Pedro ya ilumina Navidad, ¿no? Casi, ¿no? Sí, sí, ya sabemos Hemos pasado de la feria a instalar ya alumbrado que hay que recordar que se inaugurará el día 2 de diciembre y decir que bueno, pues ya estamos preparados ya están los abetos colocados ya se están instalando las distintas calles y ya trabajando contra reloj para tener preparada la programación de Navidad que queremos que sea una programación fundamentalmente familiar y que dé respuesta a pequeños y mayores y sobre todo que genere ese ambiente podemos decir navideño que es tan importante y al mismo tiempo pues también contribuir a mejorar y aumentar el volumen de venta de nuestras pequeñas empresas en este caso también a través de Apimespa y que los comercios de San Pedro de Alcántara pues lógicamente pues también florezcan en estos tiempos navideños donde realmente pues el consumo el consumo también se aumenta Bueno, y el espíritu que ya lo vemos aquí, ¿eh? con todas estas personas solidarias Yo creo que este corazón lo refleja perfectamente y yo encantado encantado de poder colaborar con ellos darle las gracias al Rotary y a todas las personas que participan y sobre todo, como te digo este sentimiento solidario que cada vez que se pide la colaboración de los vecinos de San Pedro de Alcántara aquí estamos, en la Playa de la Salida y ahora disfrutar de este magnífico día y espero que nos acompañéis Gracias Estoy muy contenta, Elena Muchísimas gracias Aquí vengo yo hoy a quemar calorías y a hacer solidaridad Tú perdes a los Rotarios y siempre colaboramos Estamos muy ilusionados la verdad con esta caminata está teniendo un éxito impresionante cuánta gente se ha apuntado el tiempo que acompaña como siempre aquí en Marbella podemos disfrutar de un eterno verano porque es que estamos en noviembre y estamos de verano vestidos esto es nuestro lujo de nuestra tierra, Elena lo mejor que tenemos aquí Hablamos de enfermedades que parece que ya no hay como la lepra y estas cosas que escuchamos que nos vienen como oye, pero sí, sigue existiendo y hay que combatirla Efectivamente gracias a Rotary la polio está cada vez más combatida y más eliminada pero la erradicación de una enfermedad así pues todavía requiere seguir luchando y ahí estamos para que sea una enfermedad pues del pasado no del presente queda todavía esfuerzo por delante se ha hecho muchísimo pero también queda camino por recorrer muchas gracias Elena y por estar siempre ahí quiero agradeceros tantos años que siempre estáis cubriendo todos los eventos de nuestra ciudad con esa profesionalidad que os caracteriza de verdad es una alegría veros siempre no falláis nunca muchísimas gracias a vosotros y a vuestros muchísimos espectadores que os seguimos con entusiasmo en todo el gran y excelente trabajo que hacéis gracias a ti y a Pepe gracias por tus palabras gracias buenos días no 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 solamente un poco en español un poquito solo un poquito solamente bueno cómo se vive este día solidario que también los rotarios están aquí presentes rotario internacional pues nada mira él es William que él es el presidente de Marbella Guadalmina el rotario club de Marbella Guadalmina ellos son muy sostenibles como yo digo muy solidarios William además lleva a la cabeza unos proyectos maravillosos con plastic es decir es una eliminación de la contaminación de plástico tiene unos proyectos además maravillosos para San Pedro y lo que está contando es que le encanta unirse a proyectos con otros club y lo bonito que tiene Rotary es la amistad y el compañerismo we are friends y eso es lo bonito que tiene que nos unimos para crear acción qué bonito felicidades por su trabajo y bueno lo que necesitéis de los medios aquí estamos ya lo sabe Vanessa si necesitas algo con el tubo con el tubo con el tubo ¿ok? muchas gracias bueno cuántas personas escribiéndose ya mismo yo creo que empezará porque ya hay muchos inscritos vamos a preguntar a estos señores también solidarios ¿qué tal? buenos días buenos días hoy ya tenemos el espíritu ¿verdad? hasta desde por la mañana ¿no? de participar y de colaborar claro, claro ¿lo habéis hecho otro año? no, es la primera vez aunque llevamos mucho tiempo aquí pero es la primera vez que venimos a estos un día flándido y veréis en pareja ahí los dos claro que sí apoyar apoyar esta causa que es importante y andar un poquito que nos viene bien claro después de un buen desayuno hay que hacer la caminata y luego os vais al boulevard también ¿no? que hay otra sucesión ahí también ¿no? seguramente nos daremos una vuelta por allí luego ahí también en el boulevard fiesta ¿así? estupendo nos vemos por ahí gracias buen día no, mira se te ha quedado chica de la miseta es magia papá 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 el Dodge soleno aquí siempre fieles aquí el Dodge